Ya me tienes... ¡Hasta la madre! Ya llego por quien lloraban, y con tenaza nueva... ¡¿Te atreves a desafiar a Megamente?! Jeje, siempre quise decir eso... Estúpidos... ...y más saben lo que vienen... Lo único que va a suceder es mi espada en tu hocico... ¡Ya es hora de acabar con esto! Por el científico... ¡Muere de una vez! ¡Otra vez ese truco! ¡A eso le llamas un atá! ¿Qué es eso? ¡Es demasiado! ¡Muere, muere, muere! ¡A ver, compadre! ¡Suelta esos cañones! ¡Ahora sí vas a ser derrotado! ¡No! ¡Conmigo no, Siena! ¡Mala idea! ¡Yo me des... ¡Qué pedo! ¡Qué júpido! ¡Agarra! ¡Qué tonto! ¡Escabullo, me escabullo y... ¿Se te perdió algo mi rey? ¡Ahora sí no te me escapas! ¡Dejen mis cañones en paz! ¡Ya estoy harto! ¡Harto de nuevo! ¡Es matado a un rey! ¡No! ¡Lo han infectado! ¡Ese es mi remancha, maldito! ¡Lo ha desinfectado! ¡El santo del tigre! ¡Eres mío! ¡Ahora bien, quietecito! ¡Dúrmete, duérmete! ¡No apuntas! ¿Qué es eso? ¡Suéltame! ¡Cierra el hocico! ¡Se me escapó! ¡No! ¡Banda! ¡Me picó! ¡Cordero, quítate! ¡Dibonio! ¡No! ¡No! ¡Quítame las caras encima! ¡No! ¡Déjame un pan en paz! ¡Apuyalar! 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 ¿Por qué no te puedes morir? ¡Oye, invítame un brazo! ¡Vamos, golpeame! ¡Esto es todo lo que tienes! ¡Todavía no termino contigo! ¡Creí haberte dicho! ¡Que no me des la espalda! ¡Cabrón! ¡Esperen! ¡Necesitan! ¡Ya cállate la pinchejeta! ¡Ja, ja, ja! ¡Da madre da fuck! ¿Por qué me nerfearon? ¡Sáquese la verga! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Nooo! ¡Ja ja, ja! ¡No, no, 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 noooo! ¡Ja Ja ja! ¡Gracias!